Se le ve la soledad Sé que no tiene más salida, que se pone esa sonrisa para no echarse a llorar Tiene ganas de explotar en mil caricias de alguien que le dé su amor y compañía El amor es así, yo con tanto calor, estoy muriendo de frío El amor es así, yo con mi soledad, estoy buscando un cariño El amor es así, 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 ven y yo junto al río El amor es así, 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 dos solitarios unidos Yo sé bien lo que es pasar la noche en vela Esperando una llamada, algún pretexto, una señal Yo también ando buscando mi medida y me pongo esta sonrisa para no sentirme mal Tengo ganas de explotar en mil caricias, busco en alguien el amor, la compañía El amor es así, yo con tanto calor, estoy muriendo de frío El amor es así, yo con mi soledad, estoy buscando un cariño El amor es así, 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 ven y yo junto al río El amor es así, 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 dos solitarios unidos El amor es así, yo con tanto calor, estoy muriendo de frío El amor es así, 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 Gracias.